Música Música En los departamentos primero decidimos que le iba a hacer a la filetera, luego aquí, luego allá en todo caso Los talleres van a hacer aquí, lunes, miércoles y jueves de 6 a 9 de la noche El día de hoy vamos a improvisar con ellos porque justamente saben como es ya le van a hablar acerca de qué productos es y con qué empresas están trabajando y aparte de eso le van a hablar acerca de los cursos porque dudo mucho que le van a enseñar estos datos. La profesora, me imagino que le van a enseñar otro tipo de estilos de básicos y clásicos, más de todo. Esto, no se desmotiven, por favor, participen en el taller. Al final, las personas que terminen el taller, perdón, el curso completo, nosotros ya estamos haciendo acuerdos con una institución que se llama DEMIDO. Es una especie de institución financiera. ¿Cómo se llama esa pequeñita institución? No, no. Es cooperativa. Es cooperativa. Es una cooperativa que vio el trabajo que estábamos haciendo y ellos mismos se han contactado con los cursos y nos dijeron que prácticamente cuando terminaran todo el proceso, o sea, ellos quieren estar seguros también de que si les van a dar el dinero es porque ya saben hacer algo. O en todo caso, si ya alguna vez tiene algún negocio para aumentar su negocio, o no tiene que comprar algún instrumento, alguna herramienta que necesite y que le haga falta lo que quería, o yo conozco a muchas chicas que hacen maquillaje para un niño. ¿Qué es lo que compra? Es un estuche que lo venden en el de Prati, que viene de todo, que vale como, creo que 200 dólares de cobales. ¿De cuánto vale? No lo hay que comprar. Bueno, ya. En ese estuche, con ese, yo conocí, no tengo que enseñar una perdiada de la amistad de ella, pero era una chica que iba con esta, con esta cosa a todos lados y, más por nada, lo llevaba muy bien a ella. Muy bien. Se movilizaba bien con un deportista y trabajaba también. No es ni siquiera necesario que nosotras lleguemos a tener el lugar donde tenemos nuestro negocio. Siempre tenemos que improvisar y buscar la manera de cómo nosotras poder salir adelante. Siempre tenemos que ver la alternativa. Ahora, esta institución, os digo que al final, las personas que ya sean capacitadas van a entrar a un proceso en el cual se nos va a otorgar crédito. Crédito entre 500 millones dólares. ¿Ya? Pero, obviamente, me imagino que van a estudiar alguna referencia, alguna garantía, pero no va a ser tan complicado como para ir a que ustedes vayan a un banco y en el banco les van a mirar más. No, acá ya saben que se va a ser un trance, que cuál ha sido la finalidad de todo el proceso, entonces no va a ser nada complicado. Entonces, por favor, no dejen que este espacio...